Festival de la India Goura Purnima Uno de los festivales más grandes de oriente llega a Córdoba Meditación con musicoterapia Recitación de mantras Conferencia El Encanto Absoluto por Swami Giri Ceremonia de purificación con aguas perfumadas Y además, exquisita degustación vegetariana Asiste este sábado 19 de marzo a las 19 horas A Inbound School of Yoga Entrada sugerida, flores o frutas frescas